Solamente una vez A mí en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi cuerpo frío la esperanza La esperanza que es el hombre Y que mino de mi soledad Una vez nada más S'entrega la alma Con el dulce y total Y cuando se milagro realiza El prodigio de más Y campañas de fiesta Que cantan en el corazón Una vez nada más En mi cuerpo brilló la esperanza La esperanza que alumbra Y cuando se milagro realiza El prodigio de más Y cuando se milagro realiza 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 Gracias.